Buenas tardes a todos. En este, nuestro último encuentro del año, les damos la bienvenida en nombre del Centro PEN Argentina, que con el apoyo del programa Lectura Mundi de la Universidad de San Martín, presenta a Giliola Sequín, Canela y a María Lanese. En una charla que con tan buen tino han dado en llamar Lengua Migrante, Guerra, Inmigración y Poesía. Ahora cedemos la palabra al presidente del Centro PEN Argentina, el señor Gabriel Seisdedos. Gabriel, por favor. Para nosotros es un lujo terminar estos encuentros de PEN, estas charlas públicas con poetas tan excepcionales como Canela o Giliola Sequín y María Lanese, unidas por la migración, la guerra, la adquisición de una lengua y la poesía. Quiero también dejar una primera pregunta. Ernst Junga, el filósofo y escritor alemán, decía que el lenguaje sin raíz es como una flor en un jarrón, algo que florece pero ya sin fruto. Y la pregunta que dejo es, ¿en qué momento registran que esa lengua materna ya no tenía fruto y florecía el español en sus vidas? Bueno, gracias Gabriel, seguramente esto que planteás va a aparecer varias veces en este diálogo entre Giliola y María Lanese. Voy a hacer una breve presentación de ambas. Giliola Sequín Canela es escritora y periodista cultural. Nació en Vicenza, Italia, y en 1952 se trasladó con su familia a la Argentina, donde reside desde entonces. Estudió castellano y letras modernas en Córdoba. Allí inició su tarea como comunicadora. Es reconocida por su literatura para niños y jóvenes. Sus libros, Marisa que borra y La silla de imaginar, fueron distinguidos por el White Ravens Internacional. Y por la piedra de la paciencia, recibió el destacado de Alija. Editó poesía para adultos, paese, arte póvera y movimiento. Este último resultó finalista del Premio Internacional Olga Brocco. Participó de los ensayos Cinco poetas italianos en traducción y la colección. Es autora de la novela En brazos del enemigo. Sus relatos y poemas integran antologías de Argentina, Latinoamérica e Italia. Ha sido declarada personalidad destacada de la cultura por la legislatura de Buenos Aires. Y el Estado italiano la condecoró con la orden de caballero y la medalla de oro al esfuerzo y al trabajo. María Alanese, nación Ripa Limozani, Campobasso, Italia, en el seno de una familia de campesinos que emigró a Argentina en 1949. Desde entonces reside en la ciudad de Rosario. Es psicóloga y cantante. Ha ejercido como psicoanalista hasta 1998 y desde 1986 hasta 2010 realizó presentaciones como cantante con repertorios de música popular de diferentes países. Desde 1995 hasta 2019 ocupó diferentes cargos en la Secretaría de Cultura y Dirección de Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Rosario. Y en el Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe. Cumpliendo funciones como coordinadora del Festival Internacional de Poesía de Rosario. Y como coordinadora del Comité Rosario del Congreso de la Lengua. Algunos de sus títulos publicados son Sonidos Graves, Mariposas en la Lengua, Ancora, Cartas de Cera, Cuerdas, Andante, No Sin Antes, Sudarios. Algunos de ellos traducidos al italiano y otros en ediciones bilingües español-italiano. Otros poemas suyos fueron publicados en las antologías Italiani d'Altrogue, Poetas del Tercer Mundo y en la revista de la Universidad de Antioquía de Medellín, Colombia. ¡Gracias! 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 ahora apareció intentando escribir un libro de poemas, que el título que ese libro tiene es precisamente Ancora, es decir, todavía. Entonces yo me prendí a esta otra lengua muy rápido, porque como creo, no sé si ahí vamos a empezar a contarnos nuestra experiencia infantil, a ver si tenemos la misma, pero a los niños que nos traen, que nos arrancan, digamos, de la lengua, nos ocurre que inmediatamente aprendemos la lengua nueva. Inmediatamente, a mí lo que me ocurrió, no es para generalizar, digo, en mi caso, yo aprendí rápidamente lo que hablaban los chicos en la vereda, donde yo jugaba, que además se la iba enseñando a mi mamá, y nunca más yo pude hablar en dialecto, que esa es mi lengua madre, el dialecto. Nunca más, o sea, yo en mi casa, donde se hablaba el dialecto, sobre todo entre mi abuelo, mi padre y mi madre, escuchaba, entendía perfectamente en las reuniones de todos los paisanos, yo era una más, pero nunca pude volver, salvo cantando alguna canción, aprendiendo algún dicho, pero esa es mi experiencia con la lengua, a mí me retornó aquello que siempre estuvo, que no estaba perdido de ningún modo, y probablemente haya aparecido también en mis cantos, porque yo llegué a la poesía después del canto, como fue el origen de la poesía, ¿no? Bueno, eso es lo que yo puedo decir. Claro, acá hay una experiencia quizá un poquito diferente, porque yo vine con la escritura, con la escolaridad hasta cuarto grado, pero allá también había un problema, y es que en la intimidad, para el enojo, para la alegría, para la celebración, se hablaba en dialecto, y para lo público, nosotros éramos hoteleros, había que hablar en italiano, y ya, después de la guerra, en Italia, se desarrolló un programa muy intenso, muy interesante, None Maestro Potardi, donde se le enseñó a la gente en general a hablar el mismo idioma, a hablar el italiano y a escribirlo y a leerlo, y entonces ahí también había una distancia entre las dos lenguas, y aquí esta otra tercera lengua, quizá yo sentí que lo importante era poder hablar, poder expresarse, ¿no? De ahí viene la escritura, y sí, a mi madre le costó muchísimo aprender, ella me tuvo de grande, yo soy hija de una señora de 45, ya era grande, y ella dejaba que los hijos fuesen intérpretes, ¿no? Para decir perejil era un triunfo, para decir casca, para decir caja, no mamá, que aquí es una mala palabra, no la digas, y así, digamos, entre risas y distancias aprendimos el idioma. Yo aprendí muy rápido, no sé cómo, pero entre cuarto y quinto grado ya hablaba fluidamente castellano, con errores, por eso después estudié en la facultad, en la Escuela Superior de Lenguas, porque me avergonzaba no hablar correctamente, y ahora creo que hablo correctamente, pero tengo como lagunas de lenguaje, ¿no? Y eso es, trato de que no me avergüence tener esas lagunas, pero la poesía es un puente muy grande entre todas las lenguas del mundo, la poesía es algo raigal, hablando de raíces, que ayuda muchísimo a expresar, más allá de la narrativa, ¿no? Sí, mi última fantasía respecto a la poesía, digo, presunción, esas hipótesis que uno va generando a medida que trata de entender, o de acercarse a lo que va haciendo, digo, es probable que la poesía sea el dialecto propio de cada uno, porque la poesía siempre está entre dos lenguas, digo, en el sentido de lo metafórico, o sea, aquello que se lee en lo poético no es nunca lo mismo para todos, quiero decir, ¿no? Cada uno tiene, esa es la maravilla de la metáfora y de la poética, ¿no? Esa posibilidad de que cada uno haga su propio sentido de lo que le llega. María, Ovidio dice, en tu página número 25, este es el libro de María, Cartas de Cera, Ovidio dice, detesto esos abrazos en los que ninguno se entrega, este es también un problema de la lengua, no hay que entregarse a la lengua, y dice María, Alianza, estamos de acuerdo, hay caricias que abrazan hasta el hueso, y eso se nota, se nos resbala por los párpados, se mueve entre nosotros como una pesada seda, dentro de un laberinto de espirales húmedas, y no nos importa la salida, porque un olor intenso nos impregna, nos mantiene suspendidos en un aire prófugo, que viene de un mundo del que sabemos poco, y que tampoco importa, nos basta con demorar el porvenir, con permanecer a salvo de la escarcha. Gracias querida. Pensé en la escarcha, allá hay mucha escarcha en este momento, aquí hace mucho calor, qué diferencia. Sí, y bueno, no sé si alguien quiere... Quería pedirte María, que cuentes si te parece bien, al lado de esta experiencia de dos niñas que dicen que rápidamente aprendieron el idioma, vos tenés María una anécdota de tu mamá Elena, que al bajar del barco tuvo un pensamiento. Sí, era algo que mi madre repetía mucho, y que lo hacía cuando lo hacía, voy a hacer el gesto que ella hacía, porque es muy elocuente, ella se ponía las manos en el pecho, miraba para arriba y decía, la angustia más grande de mi vida yo la sentí cuando bajamos del barco y escuché a un montón de gente que hablaba algo que yo supuse que nunca iba a poder entender. Eso a mí, quizás, mira, ahora que me lo preguntás, quizás por eso yo me empeñé tanto en enseñarle a hablar, porque uno de mis recuerdos infantiles es de esos que te quedan muy fuertemente grabados. Yo iba a la vereda, aprendía una palabra con los chicos, espontáneamente, y mi madre, que estuvo mucho tiempo en silencio, yo creo que con la tristeza o la vergüenza también de no poder hablar en esa lengua, en la que hablaban los otros, porque nosotros llegamos a una casa donde los únicos italianos eran mi abuelo y mi papá, el resto eran argentinos, la esposa de mi abuelo y el hijo, el hermanastro de mi padre, que era el hijo que había tenido mi abuelo con su nueva esposa. Y entonces yo entraba corriendo y ella estaba sentada en el patio en silencio, y yo le decía, mamá, mamá, ¿ves quieres? Y dije, vaso. Quizás es esa expresión de mi madre, haber sentido ese dolor de mi madre, ese terror, porque me parece que ella lo decía de ese modo, como aterrada, como habiendo sentido, ha tenido una emoción muy fuerte, claro, frente a lo desconocido absolutamente, porque cuando nosotras veníamos en los barcos, la idea que se tenía, bueno, yo hablo de mi experiencia, ¿no? En mi casa era una familia de campesinos, mi madre había tenido la fortuna, entre comillas, de haber sido becada por familia numerosa y haber completado la escuela primaria. Pero mi padre fue analfabeto, nunca aprendió a leer ni a escribir. Mi abuelo también, y toda la familia de esa época, en general, ocurría eso en las pequeñas aldeas italianas. ¿A dónde quería ir? Yo hablo y hablo y después me pierdo. Hablabas de la tristeza, hablabas de la tristeza de tu madre, de cómo le regalabas una palabra. No, lo que quería decir era que en aquel momento nosotros no teníamos idea de dónde veníamos, no teníamos idea ni del paisaje, ni de la gente, ni de nada. No sé qué, en nuestra imaginación, en la de mi madre, por ejemplo, no sé qué habría de lo que recibía como cartas que llegaban dos veces al año. Y, por ejemplo, qué sé yo, las cartas no hablaban de lo que había acá. Una de las cartas, mi abuela, esta abuela que yo encontré acá, que fue mi abuela, por ejemplo, en la carta comentaba que me esperaba con una muñeca. Entonces, para mí América era mi abuela con la muñeca. Es interesante, es interesante como en estas historias que no se repiten, no hay dos iguales y al mismo tiempo es la misma historia, ¿no? A los niños no se nos explicaba por qué veníamos. Había una especie de sombra y de temor y era que viniese la Tercera Guerra. Entonces, con esto se nos acallaba. Pero nosotros no le decíamos Argentina, esto era América. Era tan América que había en un pueblo cercano a mi ciudad, había una Santa América, porque una especie de posibilidad de encontrarnos aquí con la paz, con el pan, con la serenidad que en Italia desde hacía mucho tiempo se había perdido, ¿no? Ahora, el tránsito por los idiomas, en el caso nuestro, era bastante frecuente porque era un lugar en el que había muchísimos alemanes, esto en la primera parte de la guerra, y en la segunda parte los ingleses. Así que saber que había distintas maneras de comunicarnos era una experiencia que traíamos y la del hotel ni les cuento. O sea, en el hotel había que comunicarse con la gente, ser servicial. Yo digo que eso me habilitó para trabajar en los medios, ¿no? No tener miedo de interpelar, de preguntar, de ser interrogados. Ahora, el tema de la adquisición del idioma es particular y yo, para darle el pase a María, quiero decirle que no sé si ella tuvo la experiencia que yo tuve. La primera palabra que yo aprendí en serio me la enseñó Gardel. Porque en el barco había una salita donde proyectaban películas. Yo tenía varias hermanas, ¿a cuál más bonita? Era más chiquitita, era una niña todavía y entonces ella las invitaba, las invitaban con el biscuit y con el by biscuit. Para mí, el by biscuit era, yo creí que era la palabra para decir bizcocho y así muchas confusiones. Y vi a un señor que subía por una escalerilla, se asomaba y cantaba por una cabeza. Ay María, cantame por una cabeza, ¿lo sabés? Un poquito te canto porque toda entera no la sé. A ver. Una cabeza de un noble potrillo y no sé más la tristeza no la sé. Te prometo que a la próxima aprendérmela. Bueno, entonces cuando terminó la película yo le pregunté al señor que proyectaba las películas, ¿qué vos diré cabeza? Porque vi que la decía muchas veces a mí me gustó muchísimo cantar. Entonces me dijo cabeza es testa, es la primera palabra y me la enseñó Gardel. Yo puedo contar muchas de estas historias exagerando un poco y lo estoy haciendo María, vos sabés, estoy contando historias. Sí, sí, lo sé y me parece en este momento yo tengo ganas de compartir con ustedes una pequeña antología que armé de la obra reunida de Giliola. Según mi sentir fui anotando y lo quiero compartir porque es la sensación de que es el momento de hacerlo. A Giliola próximamente aparecerá su obra reunida yo tengo el privilegio de haberla tenido y entonces quiero compartir mi selección. agujas de plomo remiendan el silencio no sea que nos descubran adentro del dolor. Mutación en el jardín de Jerónimo Bosch aún cabía un monstruo afiró los cuernos las pestañas y soltó ese fuego pero algo estaba vedado cuando sus pupilas pudieron ver lo cercaba su nombre. indícame el camino al extravío el ángel vino y dijo a veces en la sombra de un poema auto de fe un olor amargo encienza el altar de las palabras estigmas de lo incierto en tu propio costado llorarás las piedras oscuras de los sueños cada mañana pájaros mi garra no soltará la tuya cuando hayas perdido las palabras con el pico abriré la puerta que abisma el cielo luego dará comienzo el día en su jaula paese parvas de trigo al sol derrama su leche la cabrita blanca un tren parte y él saluda agitando la gorra de soldado cartas escritas con la mano izquierda en la niebla ella da a luz que no tenga problemas de horizonte esa dicha alguien empuja al viento dispersa toda ceniza gracias gracias querida por esto ahora yo te leo y yo te leo con el índice invoco dibujo tu inicial en la tormenta de un vidrio empañado con aliento la letra se desvanece habitualmente hoy vuelve seducida por un rayo irrumpe a la hora justa en el mismo lugar donde sube el olor de los jazmines que te atraen como a mi voz como a mí tu voz llamándome aquí donde no estás anochece te revela un resplandor así mi amor como se llega al sueño sin nombrarte yo quiero decir que me he sentido profundamente conmovida por la poesía de María Lanese como si me la hubiera escrito directamente a mí te lo dije María yo no conocía tu poesía te llamé y te lo dije ahora quiero poner el acento en algo que nos pasa a quienes escribimos recién leíste un poema que tiene que ver con los pájaros y el poema habla de una experiencia muy dolorosa que yo tuve hace cuatro años ya cuando mi esposo quedó sin palabras sin habla y después hablamos de la jaula y yo quedé enjaulada cuando él murió y ese poema que me gustaría mucho que releyeras y me impresionó escuchártelo habla de esa experiencia de vida impresionante porque yo realmente no quería soltarlo no lo quería dejar partir cuando perdió su voz ¿pueden leerlo de nuevo? ¿pueden? ¿me dan permiso? pero para mí es un verdadero placer es muy breve es breve pero es una joya pájaros mi garra no soltará la tuya cuando hayas perdido las palabras con el pico abriré la puerta que abisma el cielo luego dará comienzo el día en su jaula así es han sido días de estar enjaulada mucho tiempo y vos me estás diciendo aquí lo iba a leer en italiano ay porque claro esto está traducido al italiano y me da ¿puedo leer uno en italiano? se lo digo a Clelia que se llama igual que mi mamá Clelia ¿me das permiso para que lea un poema en italiano? sí es de María ¿eh? se llama Dilemma no te escribo piú ed era un modo quello de essere cosí sincero adesso es questo el modo de non essere aspettándoti qué hermoso qué hermoso suena bellísima la traducción ¿qué sensación tuviste cuando te tradujeron? bueno la historia de la persona que hace la versión porque yo le llamo versión porque es una escritura también ¿no? es muy hermosa yo me voy a tomar un tiempito para contarla cuando yo después de haber escrito de haber publicado los dos primeros libros que eran en español y que nunca se me hubiera ocurrido jamás no me venía esto del italiano cuando empecé a empezaron a aparecer imágenes cuestiones bueno a mí me va apareciendo intempestivamente algo y yo escribo un poco después puede quedar meses años bueno esto me llamaba la atención porque me venían palabras en italiano en italiano no en dialecto en italiano yo leo muy bien en italiano puedo mantener una conversación sencilla no filosófica pero leo perfectamente y y digo esto de dónde viene entonces como soy muy osada escribía en castellano y en italiano según como me viniera sabiendo que en italiano iba a escribir pésimo porque una cosa es leer hablar tener una conversación simple y otra cosa es escribir y sobre todo en italiano lengua tan anárquica ¿no? donde las reglas las reglas sirven para dos o tres casos y el resto son todas excepciones entonces yo lo hice lo hice cerré el libro lo terminé ancora ese libro lo terminé quedó guardado mucho tiempo habían sido versionados dos un poema uno solo porque los únicos que no había podido escribir curiosamente ni una palabra en italiano fueron el que dediqué a mi primer amor que fue un niño mi amigo de la aldea que murió cuando yo vivía en Italia cuando teníamos ambos tres años que se llama el poema se llama Ripa Limo Sani no había podido escribir una sola letra en italiano y otra que se llama Sannio que voy a explicar también un poquito es eran las eran mis antepasados remotos los Sannitas eran los habitantes de esa región de Italia que fueron los últimos en ser conquistados por los romanos y entonces dije bueno en un momento dije bueno me gustaría publicar este libro a ver y una una amiga muy querida Irene Suárez Rosarina que vive en Italia que enseña italiano extranjero le voy a hacer ver el libro a Irene para que lo corrija Irene lo corrigió y me dijo mira María creo que antes de pensar en alguna edición sería conveniente que lo diera alguien con lengua madre italiana y yo digo no tengo no tengo nadie como para para esto pero yo sí me dijo tengo un amigo compañero encantador que vivió cinco años en la Argentina y que estaría bárbaro si él está de acuerdo él es Antonio Pinto Antonio desde ese momento que corrigió ese libro hasta el día de hoy va de la mano conmigo y escribimos juntos por eso digo que es una versión él quiero decir lo que me dice yo tengo mucha suerte con vos porque vos estás viva para versionar bueno ese es Antonio al cual quiero agradecerle infinitamente porque bueno ahora tenemos un vínculo de afecto enorme muy profundo porque escribe conmigo y han sido varios los libros bilingües porque vino Cora después vino Cartas de Cera después vino Tres Cuerdas y después Sudarios y ahora está por salir un próximo que también y otras veces también me dice cuando yo demoro María por favor ponete a escribir porque me aburro María aquí tengo el poema a Pascualino mi amigo niño de vida breve esqueleto hambriento espesor en el depósito tortuoso de mis venas hay razones para que estés allí que no concibe la razón agitan el torrente lunarios que crecen en tachos de hojalata sus días se retuercen enredando acuerdos de familia con lazos de sangre que es como decir sangrientos los huecos de mi corazón son precipicios donde cae 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 y vuelve a trepar fugaz a paso de ángel un niño profético de vida breve elegido el primero esto pertenece a Sudarios que tiene un como se llama esa flor es la pensamiento hermoso hermoso yo quiero agradecer y quiero preguntar si tenemos permiso para que nos hagan preguntas si Gustavo si por supuesto que lo tienen yo primero quisiera hacerle una pregunta a cada una y voy alentando al público que también las vaya poniendo en el chat o levante la mano y los vamos habilitando la primera pregunta para vos Iliola podríamos pensar obviamente que en forma consciente o no hay una necesidad en el escritor de escribir hay alguna relación entre tu beta de escritor e infanto juvenil y esa fragmentación perforza digamos de tu propia infancia y algo reparador encontraste algo reparador en esa beta de tu escritura de tu obra bueno yo encuentro reparación en todo lo que escribo y lo infantil aparece porque yo tengo una niña muy viva adentro soy muy juguetona de hecho me dan ganas de hacerla reír a María de hacerla reír a todos de hacerlos sentir cosas vinculadas a estas experiencias infantiles me gusta contar me gusta mucho contar historias en este momento estoy construyendo una historia que tiene que ver con los colores ya la había escrito y de pronto la encontré escrita por otros entonces volví atrás retomé la idea de los colores la idea de que cada color quiere ser otro color y entonces hay toda una aventura que bueno ya la convoqué a una ilustradora para que para que lo resolviéramos con la ilustradora es como un juego es un juego mental es un juego del alma ¿no? a veces escribo historias muy tristes como el caso de la piedra de la paciencia que está dedicada a mi madre que tuvo 10 hijos y por supuesto perdió la paciencia entonces escribí esa historia ubicada en el año 1000 cuando se escribió en realidad la primera novela en Japón creo que el príncipe Genji se llamaba y entonces ese mundo que a mí me fascinó tanto de hecho antes de la pandemia iba a viajar a Japón entonces ubiqué ese personaje en el año 1000 y ese personaje tenía muchos hijos perdió la paciencia y emprendió un viaje para recuperarlo bueno ese viaje que aparentemente está escrito para mí es un libro que no tiene destinatario claro bueno a mí me hizo recorrer el mundo con ella esa es una aventura y no hay diferencia para mí de compromiso con la palabra entre los libros para niños y los libros para adultos si me coloco en un momento de la vida en que soy una niña o en un momento de la vida en que soy una adulta o en un momento de la vida en que se está muriendo la persona que más amo y ahí busco y encuentro las palabras o me encuentran a mí es un misterio muchas gracias pregunta Martín Pucheta ¿cómo es la experiencia de escribir de a dos? ¿cómo trabajan? ¿cómo organizan el ida y vuelta? supongo que que se refiere a esto a lo que yo comenté bueno es en general yo escribo el primer libro fue una experiencia extraña irrepetible el hecho de yo haberlo escrito mal y todo esto que conté después de eso yo ya no escribí más en italiano mal escribo en español y vamos compartiendo con Antonio tenemos tenemos una comunicación muy fluida ambos y como yo también entiendo y leo a veces nos peleamos por una palabra que él elige que a mí no me parece la más la más cercana es maravillosa la experiencia explicar cómo es yo te podría contar qué hacemos cómo opera no lo sé porque también me imagino que debe tener que ver mucho con la singularidad y con el vínculo que uno establece con el otro que probablemente a lo mejor con otra persona no sería del mismo modo la manera de elaborar lo que sí te puedo decir es que ambos y yo creo que por eso permanecemos disfrutamos mucho muchísimo peleándonos también y bueno para mí es un vínculo entrañable el que yo tengo con Antonio al que conocí después de que él hubiera trabajado en tres de mis libros él vive en una ciudad maravillosa que es Leche una ciudad bellísima del sur de Italia casi cayendo en el jónico ahí está entre el jónico y bueno eso puedo decir es una experiencia humana riquísima la ventaja que yo tengo con él también es que él conoce muy bien el español porque vivió cinco años en Buenos Aires porque lo practica permanentemente bueno yo digo que a mí me asiste algo que yo siento que es un azar venturoso ese azar venturoso me hizo encontrar con Giliola yo la conocía obviamente porque y la disfrutaba muchísimo de su programa y todo lo demás y tengo que agradecer también que ese azar lo fue empujando Gabriel ¿no? Gabriel seis dedos pero este fue un encuentro un verdadero encuentro la sensación que yo tengo es esa que además lo hemos conversado ambas y yo me voy a tomar el atrevimiento de comentar lo que ella misma me comentó ambas tenemos la sensación de habernos conocido siempre desde siempre de haber compartido muchas cosas cuando ahora bueno vamos a ver cuando nos nos encontramos para abrazarnos pero por ahora nuestras conversaciones son a voces y ahora nos estamos viendo bueno yo voy a contarle a María que tengo un regalo de Navidad para ella que todavía no existe es decir existe y no existe el año antepasado fui a Cantabria y fui a una un stage de arte yo iba con la idea de hacer un diario de viaje pero cuando me encontré frente al mar Cantábrico me quedé muda sin palabras así que yo había llevado un grabador profesional con una especie de capuchón para el viento nada no salieron palabras pero sí poesía entonces hice este libro que acá tengo en la mano que es un libro hecho a mano con papel de algodón y curiosamente curiosamente no para mí para mi pánico me pidieron este fue Andrea Juan que dibujara y esto es lo que dibujé por ejemplo ¿lo ven? díganme que lo ven ¿sí? ¿lo ven? bellísimo no estoy conmovida estaba ahora por eso viene a cuento porque mi sobrino que vive en Alemania italiano ha hecho la traducción que es el pájaro ¿ves? acá hay un pájaro ¿lo ven? ahora si alguien adivina con qué dibujé yo le doy un premio estaba en un pueblo chiquitito así y no se podía comprar nada y yo tenía que dibujar porque todos eran artistas plásticos entonces yo busqué en mi valija tenía una lapicera fuente una lami que tiene una punta gordita como a mí me gusta ¿y qué tenía? el maquillaje entonces por eso lo digo en el prólogo del libro entonces maquillé dibujos ¿no? por ejemplo ahí está la lagartista ¿sabes? maravilla dibujar no sé dibujar juro que no sé dibujar entonces ahora mi sobrino está traducido al inglés esto lo hizo Julita Álvarez Vila pero mi sobrino italiano me dijo Zia ¿poso tradurte tradurre el libro? tradurte va bene entonces me tradujo acá me permito porque yo soy de tachar mucho aquí están mis poemas tachonados cuando están llenos de errores bueno entonces ahora ahora Silvina Pérez que es la que hace el papel hecho a mano y la que imprime en una imprenta muy antigua porque claro aquí esto está hecho con rouge con el lápiz de los ojos con rouge con el colorete ellos no saben lo que es el colorete aquí está reproducida por ejemplo la imagen de las de las cervatillas de las cuevas de la Altamira ¿no? bueno con lo que tenía con lo que me pinto la cara que ahí no nos pintábamos obviamente pinté esto y fue un descubrimiento no pinté más después por cierto y ahora voy a tener este tomo con la traducción al inglés y al italiano así que uno de los tomos porque la edición es de muy poquitos tomos es para vos María Feliz Navidad gracias querida bueno yo te voy a me sorprendiste pero pero tengo con qué contestarte un minuto y vuelvo bueno alguien tiene una pregunta hay una que Carlos Esclia te invitamos a que hagas una pregunta Carlos hola buenas tardes buenas tardes Carlos Carlos querido ¿cómo estás? en nuestro muy bien al italiano me llamaron bueno como María sabe bueno primero agradecerles mucho esta tarde de infancia de lengua de escritura de 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 potencia María sabe que yo llegué muy tarde al italiano es un camino inverso ¿no? fui de de ser nativo del castellano acabé el año pasado traduciendo a la a la que yo considero la principal poeta italiana ¿no? Alda Merini y entonces la pregunta viene de una página de ella que en un momento dice aquello de todo lo que escribo no es para reparar el dolor así sigo la pregunta de Gustavo sino justamente para exponerlo en carne viva y así separar el dolor del innecesario innecesario sufrimiento y bueno vamos a decir que yo considero a Alda Merini una mujer sabia como muchos muchos poetas yo siento que son sabios o sea que alcanzan un nivel de sabiduría y sí es exactamente así es lo que uno puede hacer con el dolor el poema y la palabra y lo expone sin duda en carne viva sin embolturas este si se esconde se sufre si se expone hay comunidad exacto y esto el sufrimiento el sufrimiento innecesario es precisamente ese bueno yo voy a apelar al psicoanálisis disculpen pero es el sufrimiento neurótico o sea aquel donde uno se regodea digamos en el dolor ¿no es cierto? ese es el innecesario el dolor es importante es importantísimo como experiencia para la vida como el amor el amor y el dolor son importantísimos para la vida con eso podemos hacer algo y sobre todo en la palabra ¿no? pero María María en tus poemas de amor además de la despedida ese chao ¿no? ese chao ¿sabe lo que quiere decir chao? ¿sabe alguien lo que quiere decir chao? soy su esclavo es una palabra que viene del dialecto veneto entonces decía sos su chavo sos su chavo de una manera de decir soy su esclavo y ahí quedó el chao ¿no? y vos tenés un poema que se llama chao por eso te lo cuento pero en tu poesía hay mucha sensualidad hay mucho gozo del vínculo no hay solo dolor de verdad aún en la muerte yo te recorté un poema lo marqué un poema en que te despedís y te lo agradezco mucho está en su dario ¿no? de un amigo común de negro un artista plástico generoso maravilloso de María dice Adolfo Negro querido Adolfo dice Beatriz Vallejos la muerte descansa en los colores y las formas testimonian su razón de ser suspendidas ingrávidas continuas habiendo encontrado en tus manos el soplo el impulso la caricia el don de existir multiplicándose te seguirán buscando los colores en el aire todo se dispondrá para dejarte hacer todo dispuesto a deshacerse a entreverarse a sucumbir ante la indeclinable seducción de tu sonrisa lo retrataste maravillosamente bien esto está en su dario hay una pregunta de perdón perdón María perdón perdón adelante no quería agregar solamente que nos quisimos mucho con un amor fraterno durante muchísimos años con Adolfo compartimos cosas maravillosas muchas gracias voy a pasarle la palabra a Patricia Cuaranta hola muy feliz de escucharlas y quería preguntarles a las dos que sé que pueden viajar en el tiempo y en uno de esos viajes llegar a la infancia y capturar un momento al que quisieran volver y la misma historia hacia el futuro también para pensar en la esperanza que necesitamos en estos días de mi infancia volver a las veredas y también el deseo sería para el futuro que podamos volver a estar en las veredas y yo disfruté mucho de la vereda en mi infancia de los amigos del barrio de los viejos sentados en las reposeras esas de lona que se amacaban de los carnavales en la vereda del barrio y eso 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 es lo que desearía volver a la vereda y lo mismo para el futuro que podamos volver a la vereda yo tengo un recuerdo que me impresiona me impresiona que esté tan tan cerca siempre y es que en mi casa había mucha mucha austeridad teníamos un hermano sacerdote que imponía una disciplina yo digo que era un educastrador no es una palabra que se ha intentado y al mismo tiempo lo bendijo con su vida porque fue un un sacerdote entregado a los demás y a los pobres bueno Benedetto se llamaba y no le gustaba que el papa le hubiese robado el nombre Benedetto tenía 20 años más que yo y era así nos imponía disciplina desde todos por ejemplo uno de los dichos de mi casa era esquiva la ocasión dice San Filippo esquiva la ocasión no busques el placer esquívalo y en Italia en los veranos después de la guerra nos mandaban al campo a casa de los parientes que tomáramos sola que nos dieran leche de comer y me tocó algo inesperado y es que ponían a secar en unas carpas muy pequeñitas pero carpas donde el calor secaba no sé cómo se dice la panoquia en castellano ven que no me sale la palabra ¿cómo se llama el choclo? el marlo el marlo granos rojos porque en Italia no se come como aquí el maíz blando se dura o se hace polenta yo no recuerdo ¿vos recordaste haber comido maíz blando en Italia? no 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 es un alimento en Italia allá sí se pone a secar al sol en estas carpas le panoquie que eran rojas y entonces nos daban permiso nos permitían era nuestro patio el cortile íbamos cada uno de los niños que estábamos éramos tres cada uno se metía en una carpa y se sumergía como hacen ahora los chicos en los peloteros la diferencia es que eso era natural y yo me metía y me revolcaba adentro y fue cuando descubrí definitivamente la sensualidad fue una experiencia hermosa erótica maravillosa de la que pero yo la disfruté a ese momento quisiera volver hermoso hermoso Julia Volonteli pregunta ¿en qué idioma sueñan? en los sueños muchas veces hay voces ¿qué idioma hablan esas voces? yo en castellano yo también yo también las voces pero las imágenes ahí puedo contarte algo de lo que a mí me pasó en sueños ustedes vieron que hay sueños de repetición o sea mis sueños de repetición durante muchos años es que yo iba por escaleras que de repente terminaban y no sabía bien a dónde seguían ¿no? o sea yo iba bajando una escalera y de repente esa escalera se cortaba o bien subiendo una escalera y también se cortaba muy raro cuando yo volví a mi aldea que lo hice de grande o sea casi tenía 40 años cuando volví un amigo que había estado en el pueblo me había fotografiado desde la piazza hasta mi casa que era muy cerca de la plaza la aldea tiene 2000 habitantes o sea no era para perderse pero él me había que fue un acto de amor realmente me había fotografiado el camino hasta llegar a la puerta de mi casa entonces yo llegué quise llegar de noche a la aldea me habían ido a buscar unos primos que vivían un poco distantes llegué ahí y dije bueno déjenme acá en la plaza que yo quiero llegar a mi casa llegué a mi casa yo me alojaba en una casita del lado de mi casa y estaba obviamente el 9 de la noche un silencio absoluto en la aldea cuando cuando se fueron ellos yo salí y empecé a caminar por las escaleras porque esa aldea de montaña es una arquitectura espontánea o sea que hay una casa acá una escalerita otra casa otra escalerita otra casa ¿qué es lo que vi esa noche? las escaleras de mis sueños esas escaleras que tenían 5 o 6 escalones que luego había un soto portello ¿sabes? que cosé un soto portello había un puentecito digamos acá no sé si hay una palabra que quiera decir eso y un 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 pasadizo pero la escalera ahí terminaba no se veía un pasadizo y más abajo otras escaleras cuando yo retomé de ese viaje nunca más volví a soñar con esas escaleras se pierdan porque toda la parte antigua que que es la que la más hermosa ¿no? este un pueblito con una estructura medieval como la mayoría la iglesia la iglesia el faro del pueblo es lo que se ve desde muy lejos la torre de la iglesia que es preciosa la torrecita de la iglesia de Ritalinozani es de unas cerámicas verdes bellísimas el campanario en frente el castillo que como era un pueblo muy modesto deben haber sido marqueses no creo que hayan hayan pasado de esa jerarquía y después las casas de los artesanos o sea el sastre el carpintero un poquito más abajo los campesinos y abajo de todo aquellos que se dedicaban a hacer sogas que era el oficio del pueblo cada pueblo de esos tiene su oficio bien medieval ¿no? la estructura y eso podría decirte de mis sueños ¿no? y ahora te voy a dar la sorpresa a ver ¿qué es eso? qué hermoso a ver hola un libro nuevo un libro hecho con sachet de leche oh absolutamente artesanal hermoso una artesana de un lugar maravilloso y prorigioso que se llama Arroyo Leyes que queda muy cerquita de la ciudad de Santa Fe y ella se dedica a hacer estos libros que no es un catálogo entonces este va a ser tuyo bueno bueno lo curioso se va a regalar muy bien lo curioso es que llegó hoy a mi casa ay qué bonito es mi azar para poder retribuirte sí una de las cosas que extraño yo por lo menos de la infancia es la nieve la nieve que en Navidad y la noche de Navidad y la la misa de Gallo a la que íbamos con esos botitos botitas muy duritas con medias que pinchaban un poquito pero que eran abrigadas y con esos clavos en la suela para que claváramos sobre el hielo de la calle del pavimento ese ruido del hielo en la calle ese silencio y la ciudad nevada es algo que nunca volveré a ver nunca por eso yo hago digamos un culto del pesebre porque tenía que ver con la tradición de la ciudad donde las iglesias tenían pesebres con cosas mecánicas el sol que se asomaba y la luna que aparecía en las estrellas que para mí era absolutamente mágico y de hecho ayer he armado en la casa de mis hijos el pesebre porque para mí independientemente a la fe la idea la fe en el ser humano en la fuerza de la vida para mí es muy movilizante y viene de mi infancia nosotros en la guerra vimos mucha 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 destrucción la ciudad era un centro bélico importante y vimos y tuvimos información desde muchas yo además estuve separada de mis padres desde los siete meses hasta los tres años y medio y eso ya te genera un terremoto interior la idea de que nunca amabas estar protegido en la vida aunque tuvieras hermanos pero bueno por eso creo que la poesía es un refugio buscamos protección en las palabras voy a decir lo mismo porque si bien yo no recuerdo la experiencia de la navidad porque era muy pequeña yo tenía cuatro años cuando llegué pero sí lo que recuerdo vívidamente es la nieve la ventana de mi casa nosotros con mi amigo Pascual poniendo tazones los famosos tazones hermosos tazones campesinos poniendo tazones y viendo cómo caían los copos y las botas de mi tío ese crujir de las botas de mi tío que me llevaba en brazos y yo viendo esas botas negras crujir en la nieve veía solo las botas porque él me llevaba en brazos la nieve la nieve que es algo que también nunca más volví a ver y a sentir esa experiencia de la nieve bueno sí cuando yo viví yo viví durante tres años en el Cusco en el Perú y mi azar venturoso hizo que durante esos tres años un año nevara nada menos que en el Cusco y hacía treinta años que no nevaba así que esa felicidad tuve ese día no trabajó nadie yo tampoco vi esa ciudad de piedra que también tenía mucho que ver con mi infancia esas escaleras de piedra esas mujeres con esas polleras tenían que ver con por eso tanta descommoción me produjo leer el cuento que el texto que enviaste el otro día que hablaba de tu abuela con sus polleras esa imagen es la de las mujeres peruanas las mujeres exígenas con sus polleras que se sientan en el medio de la calle orinan y siguen caminando así que bueno qué sé yo no sé si nos vamos por las ramas a propósito de esa escalera pregunta Clelia Volontelli si has escrito una historia con este sueño recurrente que de alguna forma tomó cuerpo y cerró todo cuando lo has visto en tu pueblo has escrito alguna historia es que yo me gusta decir que soy en la poesía soy tardíamente reciente yo en aquella época ni soñaba con escribir lo que había hecho hasta ese momento era tener un cuadernito donde guardaba algunos poemas que había escrito por alguna desilusión amorosa o qué sé yo algo que me venía pero nunca nunca había pensado en escribir también pero eso es muy largo de contar para lo mejor otro encuentro como yo devine en escribir poesía pues tiene que ver también con la lengua porque los que me empujaron a escribir son un amigo un poeta serbio y mi gran amigo poeta también alemán traductor de muchos poetas argentinos de arroz ellos me pero es para es otra larga historia digamos que alguna vez en otra oportunidad la voy a contar porque es muy interesante de cómo yo porque mi primer libro yo lo publiqué que fue además voy a decirlo fue con un libro precioso yo no sé si los poemas son tan interesantes pero el libro es bello porque es un libro que escribimos con Adolfo Nigro yo había escrito ese libro y Adolfo me lo pidió con el estilo que él tenía yo quiero quiero esa carpeta quiero esa carpeta pero mirá que todavía hay que corregir no yo la quiero yo la quiero yo en ese momento hacía un viaje un viaje largo digamos donde me iba a Serbia a estrenarme como poeta con ese libro que lo llevaba casi en un borrador y a la vuelta me dice tengo 12 collage para tu libro yo dije bueno esto es imposible no no publicarlo entonces mi primer libro que fue Sonidos Graves tiene unos collage maravillosos de Adolfo bellísimos quedan poquitos ejemplares por ahí pero bueno yo me estrené en Serbia como poeta en una callecita empedrada y con Adolfo esperándome acá con sus maravillas así que cómo no quererlo es curiosa las cosas de común que tenemos con María porque a mí con Nigro me pasó algo a la inversa él había hecho una serie de collage sobre Venecia entonces yo le dije yo debía escribir los haikus venecianos que están publicados ahí los tengo que van a estar en la antología fue al revés pero Nigro era una persona generosa que su generosidad también tenía que ver con compartir te incitaba te convocaba te daba era muy fue muy fuerte y al final de su vida cuando estaba muy enfermo y debilitado se dedicó a hacer pequeños collage porque no tenía fuerza para levantar los pinceles eso fue muy triste y al mismo tiempo yo creo que hizo collage y pintó y trabajó hasta el último día de su vida así es y a nosotros nos quedó pendiente porque después de aquella primera experiencia bueno unos años antes de que él se enfermara me dice justamente con Venecia por eso mirá todo lo que hay en común me dice bueno ahora yo te propongo que hagamos una experiencia inversa que vos vengas e internes en el taller elijas obra o veas obra o lo que te parezca y después escribas entonces yo hice eso estuvimos todo un día y la obra que elegí fueron los collages de Venecia yo demoré como dos años porque le dije bueno yo no me llevo fotos no me llevo nada me llevo la impresión y cuando cuando salga escribo eso nos quedó pendiente yo creo que alguna vez vamos a poder redondearlo entonces saldremos las dos juntas los tres conmigo a festejar nuestros encuentros bueno yo me siento en estado de gracia no sé supongo que es un poco el sentir de todo el público y las tengo que invitar desgraciadamente a que vayamos iniciando el camino de cierre de este diálogo tan rico así que bueno es el final este es de ustedes manéjense como sientan bueno un saludo muy especial a Mirta Hortas no sé cómo pronunciamos tu nombre Mirta decinos a ver desmuteate por favor Mirta con la H o sin la H Mirta desmuteo hola 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 cómo estás hola María realmente estoy en estado de también como dijo Gustavo un estado de gracia absolutamente fascinada no me he podido mover estoy acá totalmente porque hay una cosa mi abuelo materno era siciliano no era de taormina también era analfabeto y él me contaba cuentos íbamos a la terraza y él ponía un bracerito ponía a sal corazón no y venía eso con un cuentito y digo que esto de la lengua no ellos podían narrar muy poquito de su vida de su infancia nada prácticamente este pero hay algo que está dentro nuestro y yo me conecté con mi abuelo escuchándonos a ustedes y realmente además ustedes dos son muy parecidas tienen una dulzura muy particular y llegan y conmueven y dan ganas de escucharlas pero podemos seguir bueno Gustavo acá va a ponerse en recio malo para cortar en algún momento porque está obligado a hacerlo pero realmente es un placer fue un placer a las dos a las dos las saludo les agradezco de corazón que sean como son y por algo ese destino azaroso las juntó Gabriel mediante como sea pero bueno gracias de corazón y a Gabriel tenemos que agradecerle Gabriel que ha tenido por lo menos en mi caso la generosidad de leer y de y de y de contener este proyecto en el cual va a estar todo a mí me parece un sueño ¿no? poesía reunida ¿de dónde? Macome tú eres una bambina italiana era una inmigrante y acá estoy gracias así que muchísimas gracias bueno yo también quiero agradecer mucho ahí veo personas muy queridas Mirta Silvia que además durante muchos años fue compañera de Adolfo nosotras somos muy amigas Carlos bueno Patricia a todos los que están ahí un abrazo enorme a Gustavo porque realmente es una persona que que celebra y y y conduce los encuentros de una manera amorosa yo lo vengo siguiendo en esto de la Mundo y siempre me dio esa sensación este respetuosa pero pero un poco más que eso amorosa y bueno Giliola querida no sé no sé qué decirte no sé qué hacer nada esta noche nos hablamos por teléfono bueno a Gabriel a Lausam a todas las personas que nos acompañan hoy pacientemente con una mirada paciente y comprensiva gracias muchas gracias a todos muchísimas 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 gracias Gustavo somos nosotros los que agradecemos este diálogo tan intenso estuvo muy cargado de recuerdos nostalgia poesía un poco de todo ojalá se repita fue un placer y bueno con este encuentro nos despedimos hasta el año próximo en que volveremos con estos diálogos organizados por el Centro Pena Argentina y Lectura Mundo muchas gracias por el Centro Pena